Bueno, buen día. La idea nuestra, bueno, yo soy Santiago Lombardo, soy parte del equipo que ejecuta el proyecto. Santiago Armentano es el coordinador. Y bueno, un poco lo que hacemos es funcionar como un equipo. Está también Juan Martín Moreira. Bueno, yo lo que voy a presentar un poco es la generalidad del proyecto. Ya muchos de los que me antecedieron hicieron algún comentario sobre todo lo antecedente, el contexto, cómo surge el proyecto, cómo es complementario a lo que están presentando. Esto es un proyecto, bueno, se llama Acciones Responsables para Sistemas Sostenibles. El proyecto tiene que hacer foco en el sistema de arroz-ganadería, en prácticas de manejo, pero con foco en los actores, con foco en eso de rescatar qué características de los actores, de los sistemas y del contexto hacen que se viabilicen algunas de las prácticas que todos han estado comentando. Este es un proyecto a 30 meses, van a ser algo más de dos años. O sea, este es el primer año que está marchando. Bueno, dicho esto, vamos a presentar un poco del contexto actual. Hacer referencia también, bueno, a que, como dije, que complementa alguna de las líneas de trabajo anteriores, principalmente porque es un proyecto con foco en los productores y con investigación y transferencia dentro de los predios de los productores, mirando cosas tecnológicas, no tecnológicas, y con, bueno, con un aspecto principal que el... eso de la gestión del proyecto también es una parte conjunta, entre ACA y Plan Agropecuario tratamos de abordar todas las temáticas y a todos los usuarios, bueno, y con el financiamiento de FPTA de INE. El contexto actual, todos lo han ido comentando, entonces no voy a ahondar mucho. El tema de, bueno, década de desarrollo del cultivo de arroz, ya marcan un determinado desarrollo en el rubro. La relación de precios que cambian hace que la competencia entre una actividad y otra, hay veces que es menos fuerte y otras veces es más fuerte. Esto marca la necesidad, sobre todo actual, de repensar un poco en estos sistemas. Hay acciones que todos están de acuerdo en que son buenas para los sistemas, pero por una u otra cosa necesariamente no ocurren. Y, bueno, esto lo que intenta es poner algún foco en esas acciones, sobre todo en características de los usuarios, del contexto del sistema que favorecen ese proceso. En lo que refiere a factores tecnológicos, o referencia a lo que comentaba hoy Jovet, hay como dos llaves o dos cosas claves en la parte productiva, que, bueno, principalmente es donde hace foco el proyecto, que en actividades productivas como laboreo de verano, sobre, regrase sobre laboreo de verano, como actividad que favorece tanto al arroz por laboreo anticipado y al ganadero por un efecto directo e indirecto en el sistema. Hay un efecto claro en cantidad de kilos que se producen, pero hay un efecto cualitativo con un determinado peso en el total del sistema. Y, bueno, y el otro tecnológico es también lo que es el peso fuerte de la condición, momento y condición de siembra de lo que es praderas luego del cultivo. Hay aspectos de esto que ocurren y que no ocurren. Nosotros entendemos que los factores no tecnológicos, que muchos de los que están acá lo han destacado en otras instancias, principalmente los momentos y condiciones de entrega de algunas actividades hacen que se tensionen y que se limite lo que es la eficiencia del sistema en general. Y, bueno, y analizar esto requiere o nos desafía a incluir la visión de los productores y también la validación económica productiva de esas tareas dentro de sistemas comerciales. Esta mirada, bueno, exige una mirada integral que integre todo, la agricultura, la ganadería y sus usuarios dentro de ese sistema. El punto de partida que, bueno, arrancamos en enero con el tema del monitoreo de estos sistemas. El punto de partida fue una encuesta que nos dio un diagnóstico inicial de la situación. La mayoría de los contratos era mediano plazo y corto plazo, menos de cinco años, bueno, con un 50% de contratos de corto plazo en estos sistemas, 55%. Esto ya nos marca una realidad que, bueno, que da valor a lo que describíamos hoy del contexto, sobre todo. Y después, bueno, dentro de esa encuesta también vimos que el 50% en números grandes se hace sobre el laboreo de verano y sobre esos laboreos de verano un 30% del área se hace con Raygras. Entonces, bueno, eso ya nos deja alguna alerta, alguna pregunta inicial que, si bien hay un claro potencial de mejora en esta actividad, sobre todo la de Raygras sobre el laboreo de verano, también nos surgen algunas preguntas, bueno, de por qué en algunos casos se da y en otros casos no se da. Y, bueno, ahí entendemos que el recorrido tecnológico está bastante conocido, pero, bueno, hay algunas cuestiones de los productores que hace que se esté frenando eso. Entonces, el objetivo general que planteamos en el proyecto es desarrollar estrategias de mejora de la competitividad de estos sistemas que son gestionados por arroceros y ganaderos. Acá priorizamos sistemas con ganaderos propietarios y arroceros arrendatarios. El objetivo específico es poner a disposición de usuarios en general de estos sistemas estrategias, lineamientos, factores claves que hacen que se viabilicen algunas tareas que mejoran la competitividad de estos sistemas. Para eso, bueno, planteamos un proyecto con tres componentes fundamentales que son monitoreo, cómo manejamos el conocimiento que se genera y cómo lo damos a conocer, cómo lo difundimos, aparte de otro componente de funcionamiento interno para asegurar la operativa. Respecto al monitoreo, bueno, se monitorea la fase productiva, la fase arroz, la fase ganadería, dentro de la ganadería se monitorea el resultado general de los sistemas, pero también el resultado de los subsistemas con algunos indicadores como lo que pudieron ver anteriormente, indicadores de márgenes, pero indicadores también globales del sistema. Y otro componente de monitoreo que es la fase usuario, que a través de entrevistas, encuestas y con el apoyo más más social, es que, bueno, vamos a identificar qué cosas de los usuarios, qué cosas de los sistemas, qué cosas del ambiente hacen que se favorezcan estas mejores relaciones. Para lo que es el monitoreo principalmente, bueno, nos apoyamos en técnicos vinculados a las dos instituciones, a ACA y al plan, está Fernanda Fariña ahí que hace parte del monitoreo. Se monitorean los seis sistemas de referencia, que ahora un poco vamos a contar cuáles son, con una caracterización trimestral, tanto de los subsistemas, laboreo de verano, raigrá, arroz, como el sistema ganadero en general. A su vez, las otras dos líneas de trabajo son la identificación de factores clave que hacen a las buenas relaciones con estos sistemas, hay seis duplas de arrocero y ganadero en este monitoreo, y proponemos una validación de cosas que encontremos ahí en un público un poco más abierto, también con las mismas características. La ubicación de los sistemas de referencia, que después vamos a profundizar un poco más, bueno, toma en cuenta aspectos representativos de la zona y de las diferentes zonas, zona este, zona centro y zona norte. ¿Cómo manejamos el conocimiento? Bueno, ya lo comenté, las dos líneas de trabajo, en lo productivo y en lo no tecnológico, en lo productivo a través de análisis y difusión de los indicadores de márgenes y productivos de los subsistemas y del sistema en general, y a partir de publicaciones y difusión de lo que pueden ser las buenas prácticas de vinculación entre estos actores para optimizar los resultados. Acá, lo que respecta al otro componente del proyecto, que es la difusión, es un proyecto de transferencia fundamentalmente, acá el desafío, como alguno ya comentó, es bueno, tener los productos y los canales de difusión que aseguren la llegada a todo el público objetivo, siempre es desafiante transmitir algunas informaciones a públicos diferentes, probablemente acá haya muchos que le interese el arroz y nada de la ganadería, mucho de la ganadería y nada del arroz, hay muchos que le interesarán las dos cosas, pero necesariamente es un desafío poder llegarle a los dos públicos en ámbito compartido. Ya algunos productos tenemos, bueno, la publicación de las encuestas, algunos artículos de la revista, audiovisuales con entrevista a los usuarios, jornada de campo, se hicieron las jornadas de lanzamiento más oficial del proyecto en lo que fue el mes pasado. Y bueno, como producto, esos son los principales, la contribución a la problemática de parte del proyecto, lo que pretende es la mejora de los sistemas a partir de sensibilizar, intercambiar y difundir información de este tipo, vinculado a buenas prácticas de funcionamiento, vinculado a prácticas que potencien o que favorezcan la sinergia de estos sistemas. Acá le doy a Santiago el tocayo. Gracias. Bueno, buenos días para todos, es un gusto estar acá. Me pidieron que hablara suave porque por lo general es algo siempre muy rápido. Me toca a mí presentar la descripción de los subsistemas de reglas sobre el laboreo. Esta presentación la armamos con Juan Morera y Fernanda Farinia. Me tocó a mí presentar. Juan Morera nos animó. Los sistemas de referencia es un proyecto a nivel nacional. Ahí se ven, están todos ubicados este, centro y norte. En el centro y en el norte tenemos a Augusto Buzone, que es técnico contratado por ACA, que va a ser la parte de seguimiento de arroz. Y acá en el este va a ser Fernanda Farinia. Nosotros hoy, a pedido de Pablo Rovira, vamos a presentar los sistemas del este no más. ¿Cuáles fueron los criterios que se usaron para elegir estos sistemas? En diciembre armamos algunas variables que nos parecían importantes que tendrían que tener para ser posibles candidatos. Bueno, ser gestionado por un arrocero y un ganadero. Compartir los objetivos del proyecto, hacer un arroz sobre el laboreo verano y que se permita realizar un rayo de grasa con fines ganaderos. Que la ubicación refleje la distribución del arroz a nivel nacional, representativos de la zona, tipo productor, tipo rotación, y recibir visitas de seguimiento y compartir la información. Vamos a arrancar por el sistema Cebollatí. La superficie del laboreo son 160 hectáreas. Los antecesores son parada de cuarto año, sexto, un rayo de grasa con festulolium y otro polígono de campo natural. Hizo un barbecho el 8 de febrero, 2 kilos de randa. Los labores fueron dos rastras, afinadoras, lampre, encotorrera, ciso, reglamento de RTK y después drenajes. Fecha de siembra, 16 de marzo. Tipo de siembra en línea, ahí están un poco las fotos. La densidad 20 kilos, los materiales fueron L284, bilbanks, y un polígono o una fracción, una regeneración de Merlin. En el sistema charqueada, la superficie que hoy estamos referenciando son 123 hectáreas, el antecesor fue una parada de cuarto año, barbecho el 2 de febrero, glifosato. Las labores, una pasada excéntrica, afinadora, lampre, reglamento, la fecha de siembra fue el 18 de marzo, siembra al boleo, tapado con cotorrera, densidad 25 kilos, y acá tenemos 284 también, bilbanks y barjumbo. Ahí abajo están las fotos de la secuencia de las labores, y ahí está la siembra. En el sistema, la séptima sesión, 105 hectáreas, antecesor para de 3 años, no llevó glifosato, dos pasadas de rastra, un lamplen, lenteja, baleta con modrenajes posteriores, fecha de siembra, 19 de marzo, siembra al boleo por avión, tapado con cotorrera, y los materiales fueron barjumbo y trébol persa, y la densidad fue de 25 kilos y 4 de trébol persa. Ahí abajo también tienen las fotos de la secuencia. A modo de comentario, para resumir los tres sistemas, los tres presentaron antecesor de pradera de 3 y más años. En dos se realizaron barbecho químico, todos realizaron laborio convencional más lamplen, dos sistemas realizaron RTK, periodo de drenajes, que fueron hechos con baleta o disco, dos seminales de boleo con tapado, con 25 kilos de densidad, uno en línea, 20 kilos, y el regrafo hecho sobre el laboreo sin taipa. Como ven, fueron laboreos muy prolijos. Nosotros le decimos papa fina a esto. Ahora voy a presentar los resultados productivos de los subsistemas. Cuando empezamos a trabajar sobre estos sistemas, esta tecnología, pedimos ayuda al equipo técnico de Iña que nos diera cuáles son los factores claves para tener un buen rayirás. El equipo ahí se ve Virginia Pravia, Walter, Pablo Rovira, Javier Docanto, Rafael Reino, Félix Gutiérrez y Pablo Llobet, nos dieron una mano. Después hicimos un zoom de estrategia de uso de nitrógeno en estos sistemas y estrategia de pastoreo con Pablo Rovira y con Virginia Pravia. No voy a ahondar en las condiciones climáticas, ya Virginia lo dijo, pero en las barras están las precipitaciones. Mayo llovió 40% menos de la serie histórica, junio 70 casi, julio un 110%. Hay sistemas de cebollatí, por ejemplo, que llevan casi 300 milímetros en julio. Agosto llovió poco. En cuanto a la radiación, junio y julio por debajo, ahí están los porcentajes, de horas menos de radiación. En cuanto a la temperatura, a destacar mayo y junio muy fríos. Bueno, el sistema cebollatí, ahí el 9 de junio hicimos una recorrida, estaban por entrar los terneros, y ahí el 10 de agosto hicimos, acá, el 10 de agosto, quiero mostrar esto, el 10 de agosto hicimos otra recorrida con las condiciones de suelo y pisoteo. Los resultados productivos, el material ya lo comentamos, el E284, Billmax, Iñamela y Promoción. Se hizo un manejo rotativo, hasta julio, cuando llovió mucho, se complicó la cosa. No se fertilizó con nitrógeno, la carga promedio, entre inicio y fin, son 500 kilos de peso vivo, una UG .25, la ganancia diaria, 450 gramos, días efectivos de uso, 89 días, producción de carne, 81 kilos. Está con asterisco, porque acá se castran los terneros adentro del Rayras, así que quizás algún puntito más podríamos tener. Séptima baja, ahí, 26 de mayo, todavía no había empezado el pastoreo, y el 10 de agosto hicimos otra recorrida. Los materiales eran barjumbo, y alguna fracción tenía trago el persa. Manejo pastoreo rotativo, no se fertilizó, una carga de 557 kilos, ganancia media es de 560 gramos, días efectivos, 48 días. Acá la estrategia que usó el productor, que le había mucho que no la hiciera, y la hizo, y le salió bien. Comió, hizo una primera ronda de pastoreo, en todo junio, en julio se fue a otro sistema, coincidió que cuando llovió mucho no estaba dentro del Rayras, y volvió en agosto a la segunda ronda de pastoreo. La charquea, 17 de mayo, así estaba el Rayras, una semana de empezar el pastoreo, una semana antes, 10 días, y ahí estaba el 8 de agosto. Los materiales fueron 284, Bill Max, barjumbo, rotativo, tres parcelas, acá sí se fertilizó, 70 kilos de urea, en principio de junio, la carga promedio fueron 450 kilos, de peso vivo, la ganancia es de 600 gramos, los días efectivos de uso del Rayras fueron 100 días, la producción de carne, 139 kilos. En el proyecto estamos siguiendo, haciendo seguimiento forrajero vía satélite, lo hace el Plan Europecuario, la idea era complementarlo con cortes directos, había un campo que se hizo, se rompieron las jaulas, no pudimos hacerlo, lo queremos mostrar a modo de indicar algunas cosas interesantes, son datos relativos, porque después todo lo que hablamos de frío, mayo y todas las tasas de crecimiento parecen un poco altas, pero por lo menos para mostrar la sensibilidad. En abril, el sistema de charqueada tuvo algún problemita de siembra, se usaron como 8 metros de franja de siembra, y el Rayras no cubrió, o sea, a la siembra, ya el nacimiento se veía un poco más raro, después eso se, evidentemente era menos semilla, menos densidad, que después con el macollaje se tapó y siguió para adelante. Después, en junio, acá en el sistema que se fertiliza, se ve esta columna acá en charqueada, que es alta, la tasa de crecimiento. En julio, el sistema de la séptima, que no tenía ganado adentro, tiene un poco más de tasa de crecimiento, y después en agosto, este mismo sistema, también tenía un poquito más. Las tasas promedio dieron 26 kilos a 28, creo que son tasas altas, pero bueno, es como un dato relativo, el año que viene nuestra idea es complementar esto con corte directo. Hoy hablamos con el productor de la séptima, probablemente acá en la séptima, que solo un poquito de pasto. Bueno, en esta placa, es la descripción del manejo y desempeño económico productivo de los subsistemas de regras en los tres sistemas. Voy a hacer referencia a algunas cosas que nos parecen importantes. La fecha de siembra, mediados de marzo. Hay una tendencia a sembrar un poquito más tarde de lo recomendado para mí, producto de algunas malas experiencias de productores que han tratado la siembra de regras y han perdido plántulas, etc. Entonces, bueno, están sembrando en la mitad de marzo. La fecha de inicio pastoreo, ahí están, 3, 9 y 28. Los días del primer pastoreo tenemos el que entró más rápido con 70 días, el que entró más tarde con 82 días. Solo uno fertilizó con nitrógeno, 30 unidades. Y acá, quiero hacer referencia, la fecha de salida, fin de agosto y principio de septiembre. Eso nos da, en el que lo usó más, son 100 días, el que lo usó menos 48 días, porque hizo un rotativo dentro del campo y se fue a otras parcelas. En cuanto al manejo, los números de animales variaron entre 2, el que usó menos, y 3 terneros. La ganancia mínima fue 450 gramos, y el que ganó más fue 600 gramos. La producción de carne, 80 kilos, 79 y 139. En el sistema de la séptima, el segundo pastoreo de agosto, los animales se pesaron, estuvieron 7, 8 días mangreados, se mencionó como ración, y después fueron a reír. Quizás le cabía un poquito más de kilos acá, y también solo un poco más de pasto. Bueno, los costos son costos directos, ahí están 87 dólares que costó menos, 170 dólares que costó más, ahí está la urea, semillas, gasoil, servicios, los productos de carne, 220, el que produjo menos, 400, el que produjo más, 130 al margen, y 240. Teníamos que hacer la cuenta, con los precios implícitos, nos parecen un poco altos, porque de los 6 sistemas que nosotros estamos trabajando, hay 4 que son 5 los completos, entonces manejar este indicador, no es el reflejo de la realidad, pero bueno, nosotros lo vemos como parte de un sistema de producción, no como algo aislado. Por eso pusimos el costo del kilo producido, quizás, pueden ver que entre 1 dólar y 1 dólar 50, y si hacemos un premio de estos 3, andamos en un costo de 1 dólar 20, y bueno, quizás haya sistemas que vean este costo, y se puedan posicionar distinto, con otro tipo de precio implícito. Como comentario finales, es fundamental el entendimiento entre ambos actores, en las etapas transicionales, para el éxito de todo su sistema, o sea, el ganadero le entrega al arrocero, en fecha y forma, que tiene que ser enero, y entregarle a fin de febrero, para sembrar el raygras, y el ganadero tiene que entregarle a fin de agosto, a principios de septiembre, su defecto, para que pueda sembrar su arroz temprano. En muchos lugares, a veces, nos queremos comer un poco más los días, un poco más el raygras, empieza hasta el crecimiento de altas, pero creo que lo fundamental de esto es, respetar esto. Como ya dijeron, el raygras sobre el laboreo tiene un efecto directo, que fue lo que vimos recién, y tiene efectos indirectos en todo el sistema de arroz ganadería, que uno, para maximizar la ventaja de este sistema, tiene que tener todo lo que es el sistema de pastura, bastante organizado, porque si salimos de un raygras con laboreo, y las praderas nos están dando pasto, o tenemos más las praderas, a veces, volvemos un poquito para atrás. Tenemos como desafío, estimar mejor la producción de forraje de estos sistemas. Y yo como comentario, el de la última placa quiero ser, en este mes de septiembre, tuvimos tres eventos aislados, pero que tienen un hilo conductor, no quería dejar pasar, aprovechar la oportunidad de comentarlos. 52 años de la estación experimental del Este, felicitar a Iña, a Walter, por este pequeño homenaje a Toto Sarabia, Grierson, Carlomas, y Kike Ambrosi. El Centro Aeronómico, hace 15 días, a 10 años de la desaparición del ruso, le hizo un pequeño homenaje, hay un video en YouTube, muy interesante, y acá tenemos, a principios de septiembre, en el lanzamiento de la jornada, la participación de Carlomas. Estos actores fueron parte fundamental, no quita que atrás de ellos vienen muchos referentes, pero fueron los pioneros. Así que, muchas gracias. Aplausos.